¡Hola! Estoy de vuelta. Sabéis que he estado mucho tiempo sin subir vídeos porque a mí no os voy a hacer un mini live update, ¿vale? Vale, para empezar he estado como muy centrado en el tema de mi vida real, mi vida personal y todo esto, en plan estudios, no mucho, las prácticas, estoy en gimnasia haciendo prácticas, tal, que más, salí con mis amigos, fue mi cumple, muchas cosas. Ay, mira, me regalaron mis... ¿Y qué pasa? Pues que se ve que ha salido un tráiler de la temporada nueva, que ya lo he visto, pero lo que no he visto es el teaser, o sea, el tráiler de Bad Habits, que también se ha filtrado. Bad Habits, Bad Habits, ¿vale? Un joder. Así que vamos a reaccionar, que sé que os gusta. Así que vamos a ver, yo... Vamos a ver primero el tráiler, porque... Así como que doy mi opinión, ¿sabes? Mi humilde opinión. Pues vamos a ello. A ver si me acuerdo cómo hacía el año pasado, era... Tres, dos, uno... No le he dado. Muy bien. Tres, dos, uno... Esto me gusta como lo han hecho, porque es como que... O sea, ahora para los tráileres graban cosas extra del coach, así en plan... Esto no es del mapa en sí, creo. Pero graban cosas todo de guapas, como Composition, que salen las cuatro coach haciendo cosas, ¿sabes? Vale, Bad Habits. ¿Mañana? ¿Mañana? Womanizer. Que ya podrían haber puesto a la Britney, ¿sabes? En vez de la cover esta. Parte dos. Daisy. Esta también la he visto entera. Buah, es que en verdad no tengo nada a lo que reaccionar en esta temporada. Dance. De esta gente. Vuelve. Vale, Bu. Vale, sí. Esta sí que tendría que reaccionar, porque esta no la he visto. Pero la verdad pinta muy bien. Y... Break my heart. Vale. Vale. También. Pues puedo reaccionar a dos. Y otro papi, joder. Todos los papis vienen de esta temporada. Claro que sí. El 2 de junio al 29 de julio. Un momento, un momento. He visto 30 de junio. Que semao, tío. Esto es de aquí un mil años. Ah, bueno. No, tampoco tanto. Vale, pues vamos a ver el trailer de Bad Ebbets. De Ed Sheeran. Que se ha filtrado también. Así que... No, 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 no. Pausa. Se ha puesto solo. Vale. Esto ya son cosas que siempre pasaban. Así que dejémoslo como tradición. Vale. Tres, dos, uno. Vamos allá. Vale. La coro por ahora me flipa. En plan... Quitando que la canción me tiene un poquito hasta la punta del nabo. Porque en el gym está puesta 24-7. Y paso cuatro horas diarias ahí por las partidas. La verdad. La coro perdona. La coro perdona. Me gustan los ángulos y el fondo. En plan... Mucho movimiento, colores. Me da la vida, la verdad. Guau, guau, guau. La cara del coach también. Ah. Me encantaba ese paso. Era como muy... Como muy fluido, no sé. Me ha gustado mucho. Vale. Opinión. La he ido diciendo. Así que... Realmente no hay mucho que decir, pero... Ha estado súper guay. A ver, como es el mapa entero. Si es todo el rato la misma coro, pues está de puta madre. Porque hay bastantes pasos, por lo que he visto. Se repiten, sí. Pero ya vemos cómo funciona Jazz Dance 2022. Tiene muy buenas coros, aunque sean repetitivas. Tiene unos pasos muy guapos. Y... Originales. Y pues no sé. Es como que quedar muy bien con la música. Entonces... Lo compro. ¿Qué es? La madre que los parió. Pero no pasa nada. Cosas de vecinos. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Y espero veros... La semana que viene. Cuando salgan... Las otras coreos de la Limited. O sea... El 30 de junio. Nos vemos aquí otra vez. Chao, chao. Chao. Chao.